Hola mis amores fecha super especial hoy para el mundo entero 13 de mayo el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba diría que bonito celebrar hoy a la Santísima Virgen María en esa advocación tan bella de Nuestra Señora de Fátima yo quisiera proponerles al inicio de este nuevo despertar que nos encomendemos a la Virgen María que así como ella se le apareció hace tantos años a esos tres pastorcitos hoy también la Virgen María se te aparezca y te haga sentir todo su amor de mamá la Virgen María es poderosa intercesora que le vamos a pedir a ella tantas cosas tanto que pedirle a María tanto que entregarle a ella en sus manos de mamá para que ella se las lleve a su hijo Jesucristo y se las presente por eso yo quiero recoger recoger en este programa tus intenciones piensa en un momento cuál es tu necesidad en esta hora en este día piensa cuál es tu dolor físico o espiritual piensa en esa situación que te quita la paz que no te deja ser feliz o alcanzar las metas los anhelos pensemos en los enfermos que están en cuidados intensivos en cuidados especiales en sus casas con dolores con sufrimientos pensemos en los desempleados en todo el personal médico y hospitalario pensemos en todas esas personas que tienen problemas difíciles situaciones pensemos en esos hogares destruidos llenos de ira de odio de venganza si ese es tu caso yo hoy quiero tomar tu necesidad y poner tu necesidad en manos de María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de Fátima nuestra señora de Fátima ruega por nosotros y por el mundo entero amén al mirar mi corazón señor me doy cuenta que no está del todo limpio hoy vengo a traerlo ante tu presencia para que tú con tu amor lo hagas cada vez más parecido al tuyo sé que en este tiempo especial debo abandonarme en ti y dejarte entrar en mi casa no para mostrarte solamente los lugares claros sino para dejarte ver incluso las habitaciones que más desordenadas están limpia mi corazón de todo sentimiento de indiferencia de odio o de rencor que mi corazón no se quede en los recuerdos que entristece en la vida sino que dé paso a tiempos nuevos y momentos de paz y de perdón si alguna vez sería alguien de palabra o de obra si alargué los silencios si evité los encuentros permíteme señor corregirlo con un gesto sincero dame la capacidad de ofrecer disculpas si es necesario y hazme llegar hasta el corazón del otro con expresiones de amor y no de desamor limpia mi corazón señor de toda maldad, codicia, deseo de poder o de placer de búsquedas desenfrenadas por paisajes desconocidos limpia mi corazón con el fuego de tu corazón ardiente que busca a quien quiere encontrarte de verdad y en este día tan especial de la Santísima Virgen María vamos a pensar en esta pregunta ¿qué tenemos que hacer? es una pregunta por resolver ¿qué tenemos que hacer? y en definitiva lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios eso es lo que hay que hacer entonces yo los invito para que vayan al evangelio de San Lucas capítulo 1 y vamos a ir a los versículos 35, 36 y 37 dice así el ángel le respondió el Espíritu Santo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el consagrado que nazca llevará el título de hijo de Dios mira también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y la que se consideraba estéril está ya de seis meses pues nada es imposible para Dios respondió María yo soy la esclava del Señor que se cumpla en mí tu palabra el ángel la dejó y se fue palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ¿cuál es el contexto? el ángel que le anuncia a María que va a ser mamá pero ¿qué le dice el ángel? le dice que concebirá por obra y gracia del Espíritu Santo y le pone el ejemplo de Isabel su prima ahí está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada es imposible y María responde he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra ¿tú qué tienes que hacer a la luz de María? yo que tengo que hacer a ejemplo de María decir sí abrirle el corazón a Dios abrirle la mente a Dios y entender que lo que yo tengo que hacer es lo que Dios quiera no lo que yo quiera mis amores ¿cuál es la frustración de muchos seres humanos? esa empecinados en hacer lo que ellos quieren y cuando eso que ellos quieren no les resulta se frustran se entristecen pierden los ánimos y no faltará el que se enoje con Dios no no así no es lo que hay que hacer es como María abrir el corazón abrir la mente y decirle al Señor aquí estoy Señor aquí estoy lleno de problemas lleno de dificultades lleno de dudas pero también lleno de alegrías de sueños aquí estoy hágase en mí tu palabra tu voluntad yo quiero que esto lo conviertas en una oración tú dile al Señor hágase en mí tu voluntad que la Santísima Virgen María en esta advocación de Nuestra Señora de Fátima interceda por todos y cada uno de ustedes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén feliz y santo día para todos feliz y santo día para todos